amigos pues en este pequeño tour de medios hicimos una parada de emergencia burger king porque nuestro amigo emmanuel la mente maestra del mundo de dinosaurios este pues dice que saben muy buenas las las papas con el helado de aquí de burger king yo estoy con mis dudas pero quiero que todos ustedes vean nuestras reacciones y que nos acompañen a probar esto y nos digan si ustedes lo harían dejen aquí abajo en la caja de comentarios ya lo han hecho lo harían si lo hicieron si les gustó o si ustedes le quieren mandar un mensaje de manuel a través de la caja de comentarios también háganlo entonces vamos a voltear la cámara hacia manuel para que nos explique este es mi posto favorito mario es el cono de vainilla de burger king combinado con unas ricas y deliciosas papas y es la combinación perfecta dulce con salado entonces tienes que tomar tu papa y te la vas a comer así con el helado mira esto es un orgasmo de sabor amigo delicioso delicioso lo voy a hacer yo ya lo hice pero lo voy a hacer frente a la cámara vean con ganas amigo con ganas vean a ver mmm la papa con el helado sabe no sabe mal no sabe mal no sabe mal pero sabe como como un hot cake como un pan dulce como algo no pues es la combinación del dulce con lo salado ahora te comiste toda la papa realmente no debe de predominar la papa debe de predominar el helado mira mmm y lo vuelves a repetir cuantas veces sea necesario mmm delicioso realmente es sorprendente amigos eh ya no sabe mal no sabe mal sabe rico y creo que me gustó nomas que aquí la gente se nos queda viendo un super mega raro pero bueno intenten en su casa pongan en los comentarios que les pareció este buena combinación buen poste una combinación de lo dulce con salado pues bueno ahí estuvo nuestra locura del medio tiempo de la gira de medios una nueva receta de nuestro amigo Manuel así que ya saben en que gastar su dinero en burger king en helado de vainilla con papas a la francesa nos vemos en un ratito más porque seguimos en tour de medios